La tradicional Krispy Kreme, la que es glaseada, la cortas a la mitad, la partes y le vas a poner mantequilla del lado donde está, no está glaseo, y lo pones a... Es que sea necesario agregarle mantequilla, güey. Claro que sí, o sea, es llevarlo a más allá. Vas a hacer esto, una carne de hamburguesa, carne de hamburguesa, la pones... Le pones queso amarillo, pones dos rebanadas de tocino. Esto quiero que lo hagan del TikTok, ¿eh? Pones la parte de abajo de la plona, glaseada, con carne, queso amarillo, tocino. Pero no es todo. Hasta ahí creo que si no le agregan nada más, puedo, ¿eh, güey? En otro sartén, cebolla, chilito serrano, chorizo, y ya que esté todo guisadito, le avientas una lata de frijoles refritos. Y lo revuelves con el chorizo, agarra la otra parte de la dona y le embarra los frijoles a la dona. Y se lo pones. Entonces es una hamburguesa de dona, con frijoles, con chorizo, muérdanla. Y díganme si no está sabrosa.